Y tras la pausa seguimos con más información agropecuaria. El proyecto que propone la creación de un Fondo Nacional de Colonización ya cuenta con el respaldo de los productores familiares y también de los lecheros. Desde la Comisión Nacional de Fomento Rural se entiende que es un proyecto que contribuirá a mejorar las condiciones de acceso a la tierra, principalmente para la producción familiar, quien hoy está en inferioridad de condiciones respecto a las grandes empresas, según se remarcó el Secretario General de esta gremial. De esta perspectiva, agregó Fernando López, es necesario complementar esta herramienta junto a otras políticas, como lo son el fijar un tope de la tenencia de tierras o también establecer mayores impuestos a los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Recordamos que el referido fondo es una iniciativa que apunta a dotar al Instituto Nacional de Colonización de una herramienta financiera que le permita acelerar el proceso de compra de tierras. Se espera que el mismo sea discutido en las próximas semanas a nivel del plenario de la Cámara de Representantes. Cuando nosotros hemos ido al Parlamento a dar nuestra visión, en términos generales acompañamos la iniciativa, creemos que hay que tener un instrumento legal como la creación del fideicomiso para poder captar inversión, en muchos casos inversión nacional, para que el Instituto pueda comprar tierra y adjudicar mucho más superficie a productores, hijos o trabajadores que estén esperando esa tierra nos parece una muy buena medida. Creemos que de esta manera, con este instrumento, se potencia las posibilidades de recursos que el Instituto hoy cuenta, reconociendo de que si bien los montos que se están mencionando, que serían aproximadamente unos 100 millones de dólares son montos importantes, esta acción del Instituto hoy está en el entorno del 0,4% de la superficie agrícola del país, o sea que si bien esta es una muy buena medida que nosotros acompañamos, creemos que se debe reforzar con otras políticas de acceso a la tierra, además de las que el Instituto ya cuenta. Acompañamos la medida, creemos que hay que reforzar y apostar a generar mayores recursos para el acceso a la tierra y esperemos que se termine de concretar el trámite parlamentario para que prontamente otros productores, hijos o trabajadores que estén esperando el acceso a la tierra y a los medios de producción puedan ser beneficiarios con este instrumento. Vamos a hacer referencia a otros tipos de políticas que apoyen justamente el acceso a la tierra, a hacer referencia por ejemplo a una iniciativa que ha sido manejada reiteradamente por esta gremial como topiar justamente la tenencia ante a veces el acceso que podría decir entre comillas desmedido a algunas grandes empresas, ¿no? Sí, bueno, creemos nosotros que, así lo hemos venido planteando, que el país debe de tener otras iniciativas legislativas para enfrentar este fenómeno grave para nosotros de concentración y extranjerización de la tierra, creemos que además de limitar el tope máximo de tenencia para aquellas personas físicas o jurídicas de tenencia de tierra en el lugar y a cualquier artículo, también hay que irlas acompañando con otras medidas quizás de carácter impositivo, de estímulo para que los pequeños productores puedan acceder a la tierra y a los medios de producción de forma más ágil y más razonable. Sabemos que hoy es muy difícil que un pequeño productor se pueda hacer de una unidad productiva comprando la tierra con el valor que actualmente tiene, pero creemos sí que es importante mantener o desarrollar la producción nacional en una forma diversificada y tratando de mantener las unidades productivas que hoy son cerca de unas 40.000 y que esa es la forma que nosotros visualizamos un modelo de desarrollo agropecuario y para eso claramente que las políticas de tierra tienen que estar en sintonía más allá de las que el Instituto de Comisión viene haciendo hasta ahora.